Amigo tú, amigo yo, perdóname si me falta amor Yo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... Nunca olvidamos En momentos presentimos que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen los que son más que hermanos Los regalos que nos dimos, las palabras que callamos Los abrazos que negamos al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo Necesitan de aquel que se ha de llamar hermano Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos